Rey, vamos a ver qué pasa, Hernández con Johan Venegas, ¿verdad? Que ha suspendido tres partidos por insultar a los aficionados de Liga Deportiva a la Juelince. Y como me dijo ahora el director de Noticia Monumental, Polo Ulloa, me dijo, pegaste vos, fuiste el único de Pelando Lujo que pegó, que ganaba Santos. Tiene toda la razón, mi rey. Todos dijeron que ganaba la Liga. Bueno, pero nuestro director de Deportes, don Pablo Guzmán. Vamos a ver, Pablito Guzmán. ¿Qué piensa esto? Yo no sé qué fue lo que le pasó a Johan Venegas. En vez de ir a celebrar con sus propios aficionados, es más, pensé que más bien había ido a gritarle a los aficionados contrincantes, digamos. ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hola, saludos! Todos, 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 cracks. Ando al orido, un poco del hombro. ¿Qué le pasó? Es que hice un jerk. ¿U qué? ¿Eso qué? Un jerk. ¿Qué es eso? Es como pegar un brinquito. Una posición sexual, ¿es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Un ejercicio. Cuando usted lo asusta y tira la barra. Ah, bueno. Para arriba, entonces me lesioné. Dirija, dirija. Fue del asco. Dirija, dirija. Bueno, hablando de este tema, obvio, él comenta que si le llegan a faltar el respeto... Él comenta. Él comenta. Johan Venegas. Dice a los medios que si le llegan a faltar el respeto, no lo permite, y si se tiene que defender, lo va a hacer. Eso pasa muchas veces en el medio, que a usted no lo pueden insultar, porque sale en tal programa y sale en tal programa y sale en tal sector de la gente, ¿qué hace? Se monta. ¡Ja, ja, ja! Toda. Se montan. Pero es que buena cosa, Randall. Bueno, en este caso... Pablo. Pablo, perdón. En este caso, Gloriana Villalobos. Un jugador tiene que ser concentrado, Gloriana. Claro. No puede estar peleando con la afición. Es como que los árbitros empiecen a responderle, don Ronald Cedeño, a la gente que empieza a madriarlos en las graderías, Gloriana. No, no, jamás. ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! Gracias a todas. Bueno, la verdad que, bueno, como jugadora, yo sé que gran graderías más ahora cuando hay afición. Obviamente, bueno, no todo el mundo lo va a apoyar, no todo el mundo va a decirle cosas buenas, sino que también hay gente que lo ofende, que insulta, y hay un montón de cosas más que a uno le pueden decir y que a uno le pueden afectar, pero por eso es uno jugador y sabe que es parte del fútbol, así que hay que concentrarse, tener inteligencia emocional y ir a lo que se va, que es a ganar, ir a jugar bien, hacer eso bien de la mejor manera y dejar eso de lado, porque si uno se deja caer en eso, va a ser demasiado complicado para uno, porque obviamente va a afectar a tanto el jugador como al equipo. Y yo le digo una cosa al señor Chopper, usted fue jugador también, y Ojan Benenga es un excelente jugador, pero este tipo de cosas lo que hace más bien es revertirse esa aceptación de la afición hacia él, ¿verdad? Bueno, hay mucha polémica, creo que ahora la sanción fue de tres partidos la sanción fue de tres partidos, don Miguel, y lo que se le está recriminando es que de regresar sería eventualmente para una gran final hay que recordar que son tres partidos de suspensión lo que tiene en este caso Johan Benenga, y que inclusive con ese gol también hay que rescatar este dato. No solo hablar de la expulsión, yo creo que también ese gol mantiene a la Liga Deportiva Lajolense vivo en la serie, es decir, le bastaría un resultado de un gol por cero para clasificar a la final. Señores, seguimos acá en Oro y Grana, su programa deportivo. Juan Ramón, don Everardo, yo coincido con usted en el sentido de que me parece a mí que un jugador debe estar concentrado en el terreno de juego, al final de cuentas tiene que estar pues muy metido en el partido, y yo creo que ya el daño está hecho ya el señor Johan Benenga se echó encima, como popularmente se dice, a la afición Otra vez, ¿verdad? Nuevamente, porque recordemos que trae cierta historia con respecto a este tema la afición del Deportivo Zapriza, la afición de la Liga, y bueno, al final de cuentas me parece a mí que perdió más, inclusive que la sanción de los tres partidos y la multa de 175 mil colones que le aplicaron de conformidad con el reglamento Exactamente, porque yo le digo una cosa a Pablito, Pablo Guzmán Para que se conformen En este caso, se pierde un partidazo que viene, ¿verdad? Es muy importante el partido que viene, Pablo ¿Cuál es el partido que viene, Pablo? ¿Cómo no vas a ver? Ah ¿Cuál es el partido que viene? ¿El domingo? ¿El domingo? Es que tengo varios en agenda ¿Tenemos? Bueno, pero el de Johan Son solo dos ¿De la Liga, obvio? Sí, ¿contra quién? ¿Contra este Herediano? ¿Qué? No, Herediano, no, es que tengo la hoja de la semana pasada ¿Contra esa prisa? No Perdón, tengo la hoja de la semana antepasada ¿Contra quién, Herediano? ¿Contra? ¿Cartago? No, Herediano ¿Qué? Esto es del inicio Vamos a ver, Pablo Guzmán Vamos a ver, Pablo Guzmán Usted es el director de deportes y tiene que saber todo eso, Pablo ¿De esta hoja? Vamos a ver, ¿contra quién juega? No le diga ¿Contra quién juega la Liga el domingo donde Johan Venegas está suspendido y no va a jugar? A ver Liga En la tarde es ¿Ah? En la tarde El horario es lo de menos ¿Contra quién juega? Es que tengo varios horarios No, no, solo dos partidos Es en el Morera Soto ¿Contra quién, Pablo? Parece al chavo ¿Con quién juega Johan Venegas? Vamos a dos partes Con la Liga Ok, yo vivo Exactamente Ahora se pierde el partido Johan Venegas ¿Contra quién? Que acaban de perder Que acaban de perder el expulsado, digamos Limón no es Limón no, porque esa es la hoja de segunda división Mucho antes Mucho antes La Liga juega contra Santos de Guapines ¡Eh! ¡Cantó! ¡Manda con la canción! Aquí estaba Con la canción de Guapines Pregúntele a Randall A Randall A Randall A Pablo, perdón A Pablo, perdón A Pablo, perdón A Pablo, perdón A Juntos, venda ¿Y Heredia contra quién juega? San Pablo y una vez ¿Contra Zapisa? ¡Eh! Bueno, vamos a ver, llamadas Pregúntele a Pablo Guzmán 905-222-00-00 Nuestro director de deportes Dice George Campos Don Pablo, cuando guste nos reunimos Y le doy una charla deportiva ¡De una! ¡Llamada! ¡Saludos! ¡Toro! ¡Saludos! ¡Don Pablo! ¿Alguna pregunta al toro? Mire Y qué lástima que nuestros jugadores No entiendan lo que es el respeto Por el espectáculo, ¿verdad? Cuando uno ve la serie mundial El pitcher Con cuatro jugadores en base Usted sabe la La concentración que debe tener Ese muchacho para lanzar Y todo el público gritándole en contra Nunca El respeto al espectáculo Debe privar siempre Correcto Correcto Y un profesional como Johan, ¿verdad? Vamos, Gloria Hola, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a Pablo Y buenas tardes Saludos a todos Saludos Yo creo que yo estoy Apenado Creí que Daniel Casas No sabía nada de fútbol Pero ya veo que Pablo No sabe nada Es que es una lista grande Lo que tengo aquí Sí De partidos Horarios Transmisiones Y bueno, más llamadas Saludos Saludos Toro Bueno, nada más Usted es una observación A mí me parece que la sanción Es desproporcionada Yo estuve en el estadio Y estaba ahí en Navarra Johan Yo no vi que Johan dijera Absolutamente nada Yo no vi nada Yo no sé si alguien oyó El supuesto La palabra que dice Que dijo Entonces Yo sí recuerdo Que a la par estaba La borracha aquella Que una vez lo humilló a él En el estadio de la Juega Y andaba con un payaso ¿Recuerdan ustedes? No, no, no Pero bueno Seguro es que no lo escuchó Porque se vio claro Una televisión Me imagino que En este caso El árbitro Tuvo que entregar Un reporte Y me imagino que ahí Se especificó En este caso La sanción A Johan Venegas El árbitro Aquí está El señor Ronald Sedeño Queremos conocer Sus criterios Desproporcional Dice el señor Que si fue falta Que si merecía roja Entérese En el análisis Arbitral de Ronald Sedeño ¡Sí, cierto! Muy buenas tardes A los miles Y miles Y miles Y miles De oyentes De Pelando el Ojo Y de Oro y Grana ¡Supra! ¡Deprecido! Don Miguel Don Ronald Con todo respeto Don Miguel Don Adrián Chinchilla Fue el Réferi central Del partido De ayer ¿Y qué le pareció? Donde lamentablemente Tenemos que hablar Del árbitro Tenemos que hablar Del árbitro Una jugada De penal Que no sancionan A favor Del Santos De Guapiles Don Miguel Ajá Que él tenía Que haberse Sancionado Pero Don Adrián Don Adrián Don Adrián H No 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 Don Adrián Chinchilla No lo vio De esa manera Don Miguel Entonces creo Que también Las palabras Que supuestamente Dijo El jugador Don Johan Venegas A la afición Yo O sea Don Miguel Don Miguel Siendo yo El árbitro central De ese encuentro Yo Don Miguel Ajá Yo Si usted qué Lo hubiese expulsado Don Miguel Porque es una falta De respeto Ante personas Que estaban En la gradería Si fue el caso Igual si se hubiera dado Con algún compañero Don Miguel O algún Contrario Creo que merecía La tarjeta roja Don Miguel Entonces creo que Don Johan Don Johan Don Johan J J H No 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 Es que lo dije dos veces Don Miguel Entonces J J Creo que Debería Pues El castigo Me parece bien Don Miguel Tres partidos Porque no es residente No 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 Como residente El cantante Volverá a caer En lo mismo No 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 Reincidente Reincidente Don Miguel Entonces Yo creo Don Miguel Que si está bien Sancionado Don Miguel Y ahora que va a pasar Don Miguel Esperemos No sé cuáles van a ser Los árbitros Don Miguel De los partidos Del domingo Don Miguel Vamos a ver Don Miguel El lunes Hablaremos Don Miguel Ya 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 Muchos gracias Don Miguel Gracias Don Donald Bueno Tristán Estamos viendo la jugada Y si 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 Hice cosas feas ¿Verdad? Si 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 Hay algunos